Yo me quedo en la esquina, 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 por favor, que no me va haciendo... Hey queridos ganados, aquí el Angostino Verde en un nuevo gameplay, video, lo que sea, y aquí estamos jugando... Counter Strike Sword Bueno, quizás no lo hayan escuchado muy bien, pero bueno, este es un juego donde pues... Más bien, es de pistolas, haces lo que tú quieras, son partidas de Deathmatch, es un juego normal, común y corriente, lo único que tiene de diferente es que también se pueden hacer modalidades de juego, es como Garry's Mode, pero más padre Bueno, el día de hoy vamos a jugar un juego de zombies que ya luego lo verán, y bueno, nos vemos en unos 5 segundos Uno, dos, tres, cuatro... Adivinen quién está aquí, son donadoso, soy yo, el Angostino Verde, ahora sí ya estamos, bueno... ¿Te preguntarán qué carajo estoy haciendo aquí en una jaula estúpida con unos zombies? Bueno, soy un zombie... Bienvenidos a la isla de los champiñones, bueno, ya dije que creo que el pii... Y bueno, soy un zombie, tenemos que matar a todos los humanos que están aquí, creo que ya en la siguiente partida ya seré humano, pero bueno... Ah, estúpidos zombies Estamos en la villa champiñón Oh no Bueno, me preguntaron que por qué no le agregaba música Pero bueno, ahí está la música Oh, 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 oh Tenemos tres mil de vida Oh, 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 musiquita Vamos Vamos por los zombies, digo por los humanos Queremos carne humana Queremos carne fresca Maldito Joder puta Vamos, vamos a irnos carne Vamos carne Oh no Muere Oh, apagó mis compañeros Mis compañeros Mis arrabiles compañeros Oh Oh, susanados, y bueno, ya estamos aquí Otra vez En el, en el, en el En el gameplay Oh, oh, estamos saltando La villa champiñón Oh, 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 hermosa villa champiñón Si no te estuvieras quemando Pero no, a qué le importas Estamos jugando una moleda de juego Qué bonita música, no? La villa champiñón quemándose Oh, miren, miren, miren Oh Tantos disparos Los humanos, los horribles humanos Oh, shit Oh, oh no No, no No, no No, no Muy bien, ahora sí Estamos aquí Prendiéndonos de los estúpidos humanos Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, qué fue eso? Ok Creo que hay un humano por ahí Ja, ja, ja Catecesca humana Queda un zombie con pistolas No tiene sentido Oh, lámpara Saco lámpara de las manos Equipo, retirada Equipo, retirada Equipo, retirada Bueno Creo que eso es para los Para los Para los antiterroristas Pero bueno Oh, 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 oh Muere 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 No puedo guardar a ningún humano Eh Último equipo Vamos 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 Deformidades Vamos Oh, no Oh, no Agachate 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 Nos está disparando Siempre cuando nos disparan Siempre, siempre nos alejan De ellos Y, o sea No sé No sé qué decir la verdad Pero Todo está genial Bueno Estamos de De juego Se fueron por allá Vamos por allá Mi amiguito Jajaja Solo miren Como se mueve Oh What the? Holy shit What the? Ah Y bueno Ganaron los antiterroristas Oh, bueno Ahora soy un Un sobreviviente Corre, 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 corre Ok Vamos, vamos humanos Ustedes me cubren Yo, yo, ustedes Ustedes me cubren, ok Ok Si, soy humano Soy humano Ok Uh Vamos en la Disparad en la brecha Vamos, vamos, vamos Aquí, vamos aquí Disparad en la brecha Muere Tengo dual Dual, 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 dual Oh, vamos, 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 vamos O sea Miren cuantos jugadores hay O sea Demasiados Se pueden convertir muchos en zombies y otros No Pero bueno, la cosa es que Era vía champiñón Ok Yo me voy acá ¿Voy acá? O sea O sea No Vamos Disparad Disparad Tengo una pelu Nometa Tengo una pelu Nometa Muere no 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 Vamos 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 ¡No puedo! No puedo! No puedo! Ya podemos salir, ya podemos salir ¡Muere! Ok, ya mejoro por aquí, ya mejoro por aquí ¡Muere! Estos me cubren, yo me voy, yo me voy, yo me voy Oh no, oh no, oh no Corran, malditos Corran, 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 corran Corran Corran, run, run, run Oh no, oh no, oh no, ahí viene este zombie Vamos a salir de esto, vamos a salir de la billeta Vamos a salir de esto Rompete Estúpida reja, rompete No te rompas Vamos Rompete Oh no Menos que irnos rápido ya Oh, 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 oh Esperen ¿Cuánto puedo romper esta copia recta? Oh no Ok, bueno yo parece que ya me dejamos Putear aquí nomás Si, ni, ni Ni, ni, ni Ni, 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 ni No puedo escapar Vamos a sacar a los dos de aquí, vamos a ir de aquí, vamos a ir de aquí Oh Buena 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 Disparace, disparace en la brecha Buena Disparace en la brecha Ya cae Seguí 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 Vamos a ir de aquí, vamos a ir de aquí, vamos a ir de aquí Oh, 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 oh O sea, miren cuántos, cuántos herimientos vamos a poner con mis vayos O sea, es lo que me gusta más que el caldo de Dios O sea, es, o sea, es un, es una infección no activa Creo que no me puedo escuchar, pero bueno Eh, pues está genial Oh, ya nos vamos, ya nos vamos de la vía, champiñón Buen trabajo equipo, buen trabajo Yo no, porque yo no hice nada Ah, 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 qué chistoso, tú me saliste, ¿verdad? Ok Disparace en la brecha Ok, creo que no va a salir de aquí Disparace en la brecha Vale, miren Ok, ok, ok Vamos, 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 vamos Estoy en la parida En la parida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El bondad nos tiró! ¡Aaah, que verí! ¡Ooooh! Ok, 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 ok ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh, no! Yo me quedo en la esquina, 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 por favor, yo me quedo en la esquina, yo me quedo en la esquina, yo me quedo en la esquina, por favor, yo me quedo en la esquina, oh no, soy un zombie, por lo menos parece que vamos a perder, muere, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ya se me fue! Bueno, espero que les haya gustado este gameplay Espero que les haya gustado este gameplay Y bueno, nos vemos en los dos sonados Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!